La Ciénaga San Silvestre fue el escenario para realizar la cuarta válida nacional de motonáutica en siete categorías, evento organizado por la Federación Colombiana de la Disciplina con el apoyo del Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Barranca Bermeja e Inderva. En resumen, cumplimos, hicimos lo que prometimos, todo lo que hablamos de bioseguridad, el compromiso que lo tuvimos con la Alcaldía, con el Ministerio de Salud, lo realizamos y como ustedes vieron, cero accidentes en esta competencia motor. Ustedes tienen uno de los mejores espejos de agua de Colombia y hay que utilizarlo, como ustedes ven, no da inseguridad venir a competir aquí por la extensión. Además, como ustedes pueden observar, las aguas quietas que tienen a ustedes facilitan a que nuestros deportistas desarrollen la máxima velocidad. Fueron dos días llenos de emociones en la sede campestre del Club Milamar, donde cada piloto exigió al máximo sus motores en busca de los primeros lugares y puntuar en el calendario nacional. Realmente, San Silvestre es un escenario espectacular para nuestro deporte. Hoy realizamos este evento con todas las medidas de bioseguridad como se pudieron dar cuenta y realmente lo gozamos muchísimo. Hubo muy buen nivel y estamos preparándonos para representar a Colombia el año entrante en Sudáfrica. Acaba de señalar que el evento se realizó a puerta cerrada y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud.